¿Has presenciado cómo se discrimina a alguien por su orientación sexual, nacionalidad o género en alguna red social? ¿Te has sentido rechazado por manifestar tu opinión? ¿Has visto fotografías, videos o memes que ridiculizan a un grupo minoritario? ¿Ha llegado el tiempo de actuar y... ...de romper el silencio entre la intolerancia y los discursos del odio en internet? Mónete en nuestra campaña Haters Free, donde podrás denunciar casos de discurso de odio online. El proyecto europeo WorldSarStones llega a tu ciudad para promover la tolerancia, el respeto y la diversidad. Tú puedes formar parte del cambio. Participa en estas actividades. Tendremos un concurso de fotografía en el que puedes ser ganador de un viaje al otro. Formaciones y habrá también un nivel de sorpresa. Así que síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra red de splete para enterarte de todo.